En nuestra ciudad, en este momento tenemos 14 frentes de obra. Los cuyabros y cuyabras nos estamos sacrificando para la modernización de la ciudad. Pronto gozaremos de una Armenia más bonita, moderna y segura. Ya arrancamos, gracias a su contribución, por caminos seguros y legales, entre ellos la valorización. A propósito del tema, quiero darles confianza sobre el proceso de valorización. En Armenia, a través de la valorización, estamos desarrollando 12 importantes obras. Las demandas que atacan la valorización han sido resueltas en favor del municipio. Los recientes fallos judiciales no han sido en contra de valorización. Fueron demandas en contra del anterior plan de desarrollo y, por tanto, no ponen en riesgo ni las obras ni su dinero. Tenemos los argumentos jurídicos suficientes para, en segunda instancia, ante el Honorable Tribunal Administrativo, proteger este importante mecanismo para nuestro desarrollo. El nuevo plan de desarrollo, el que aprobó el Honorable Consejo Municipal de Armenia, el mes pasado, también incluye la valorización y sobre él no hay ninguna duda. Somos más los que en Armenia creemos y confiamos en la valorización. A la fecha, se han recaudado 25.500 millones de pesos. Esto demuestra la solidez y la confianza que los armenios tenemos con respecto a la valorización y el amor por nuestra ciudad. Como lo dijo recientemente el Honorable Exmagistrado de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Arango Mejía, la valorización está más viva que nunca. Aprovechen los descuentos del 15 y 10% que van hasta el 30 de este mes. Gracias, muchas gracias por su contribución. Bienvenidos a estos 30 minutos de Noticias Positivas en Armenia Más Ciudad. Comenzamos esta media hora de divulgación de los programas y proyectos del gobierno que dirige el doctor Carlos Mario Álvarez Morales con dos invitaciones. La primera, recuerde que hasta el próximo 30 de junio tiene un descuento del 10% si paga el impuesto de predial. Segunda invitación, 15% de descuento si cancela de contado su contribución de valorización o un 10% si paga la primera de las cinco cuotas pactadas a cinco años. Entre sus aportes, los de todos y las ideas y proyectos de la administración municipal, hacemos de Armenia Más Ciudad. La Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las Comisarías de Familia acompañarán la jornada que se cumplirá en diferentes sectores de la ciudad. Hemos encontrado que hay muchos menores en la calle que desafortunadamente los padres no se encuentran conscientes de dónde se hallan en elevadas horas de la noche, horas que realmente preocupan porque la noche trae consigo muchos riesgos, la vulneración de los derechos en sí del menor, la amenaza de la explotación sexual, del tráfico de estupefacientes y algunos otros que implican la demanda por parte del Estado de aplicar la norma constitucional, específicamente el artículo 44 de nuestra Constitución, que hace que tanto el Estado como la familia sean responsables de la protección de nuestros menores. Los menores encontrados en la calle o sitios de ocio después de las 11 de la noche serán trasladados a la institución educativa de Eudoro Granada para que los padres de familia los recojan por el requerimiento de las autoridades. Hacerle un llamado a los padres de familia para que ellos realmente entren a responder de una manera compartida con el Estado en cabeza de este mandatario local y por supuesto de la sociedad civil que es otro de los actores en este proceso de corresponsabilidad. Las autoridades podrán sancionar a los padres de familia cuyos hijos infrinjan esta norma. Según las disposiciones legales, los comparendos podrían ser a partir de los tres salarios mínimos legales vigentes. Los menores cuyos adultos responsables no acudan a recogerlos serán llevados a centros de acogida del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a un hogar de paso. El alcalde Carlos Mario Álvarez Morales dijo que también se pondrá en marcha un plan de socialización de esta disposición para que todos los ciudadanos entiendan que con ella se busca salvaguardar la vida y la sana convivencia de todos. También es importante aclarar que claro que la accidentalidad es mucho más fuerte en el día, pero lo que queremos es también defender la vida de los borrachitos y borrachitas que manejan en ese horario del amanecer y dar la tranquilidad que obviamente vamos a trabajar con los gremios, con los empresarios, con los comerciantes para darles el permiso para que puedan laborar en esas horas de la noche. Los operativos para frenar los piques de motos que particularmente afectan a los vecinos de las comunas 1 y 2 continuarán bajo la coordinación de la Secretaría de Tránsito y Transporte con el apoyo de la policía. Estamos totalmente perjudicados, la comuna 1, la comuna 2, estamos hablando de cerca de 100.000 personas que ya tienen susto de ir a la Villa Olímpica, que les da miedo ir a jugar baloncesto, que les da miedo ir a disfrutar todos los alrededores del Estadio Centenario y entonces ahí lo que vemos es antes al contrario un abuso de las libertades individuales y entonces vuelvo y le digo, no es un ataque contra los motociclistas. Antes al contrario, tenemos que incluir y lo incluimos dentro del plan de desarrollo la necesidad de que haya un espacio para el uso y el disfrute de los deportes de velocidad. Durante el operativo efectuado en inmediaciones del Estadio Centenario se impusieron 103 comparendos y se inmovilizaron 13 motocicletas cuyos conductores no tenían los documentos en regla o ejecutaron maniobras peligrosas. La Alcaldía de Armenia está comprometida en implementar soluciones para combatir el problema del desempleo. Una de las más importantes es la creación de una agencia de inversiones, corporación que se encargará de identificar empresas con músculo financiero con el fin de darles a conocer a los socios las ventajas comparativas de la región y así animarlos a que se instalen en el departamento del Quindío. La agencia de inversiones es una estrategia de marketing territorial muy interesante que después de haber sido una propuesta, una iniciativa de los gremios ha sido acogida de manera fundamental por la parte institucional, por la parte pública. Es así como ha sido incluida en nuestro plan de desarrollo de la Alcaldía de Armenia y también es importante destacar que en días pasados se firmó un acuerdo de voluntades con la gobernación del departamento, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el Comité Intergremial de EPM y la Alcaldía de Armenia, por supuesto. El acuerdo de voluntades permitirá que cada una de las instituciones aporte mensualmente una suma importante de dinero con el fin de ejecutar un plan de acción a largo plazo. El acuerdo ya está firmado donde el departamento se comprometió a colocar 200 millones de pobres mensuales durante cuatro años, la Alcaldía 150 los dos primeros años y 200 los otros dos años, Cámara de Comercio 100 los cuatro años y la empresa de energía igualmente 150 millones de pesos. Tenemos cerca de 2.700 millones de pesos para trabajar, para que el gerente se dedique, insisto, 100% a buscar empresas. En las próximas semanas el proyecto será presentado ante los concejales de la ciudad para que autoricen a la administración a formar parte de la agencia y a realizar los desembolsos correspondientes. Nuestra meta nosotros es que en el tema del software, por ejemplo, el software, traer 10, 12, 15 empresas importantes a nivel nacional que generen mucho empleo, poder traer más call center. Ya tenemos uno que se ha instalado, o se ha instalado en el Quindío, que ha tenido apoyo de la Alcaldía, de la Gobernación, de la Cámara de Comercio, que va a generar unos 700 empleos, digámoslo, en un año. Poder traer unos 2 o 3 call center más que generen empleo. Empresar de agroindustria, emplear de turismo, insisto, de talla nacional y mundial, y logística para fortalecer zona franca y sus alrededores. La agencia de inversiones no solo generará empleo en Armenia, además traerá conocimiento, mejora de salarios para los empleos actuales y transferencia de tecnología. Desde diferentes ferentes, la Alcaldía de Armenia trabaja en el fortalecimiento de la Asociación de Productores y Comercializadores de Maíz, ASO Procoma, gremio conformado por más de 350 vendedores de arepas de toda la ciudad. La Administración ya adelantó un convenio interinstitucional con la Universidad del Quindío y ahora busca generar alianzas estratégicas con otras entidades. En este momento hemos entrado en contacto en las asociadas y en dos instituciones, en Colanta y en Bienestar Familiar. Lo que buscamos es que las asociadas puedan tener una conexión comercial que les permita que su microempresa sea sostenible y productiva. Gracias al convenio con la UNI Quindío, los estudiantes del Programa de Administración de Negocios ayudaron a estructurar la asociación y realizaron un estudio de mercado que permitió identificar cuáles son los temas a corregir para mejorar la rentabilidad del negocio. Así ellos tengan sus módulos y sean de ASO Procoma, ellos están trabajando independientemente, de acuerdo a lo que les valen los productos para sacar la arepa, y con los adictivos o las partes adicionales, pues les venden a diferentes precios, porque uno les sale más barato, más costoso, publicación, también puede aumentar el precio de la arepa. Entonces, lo que se piensa es que si ellos trabajan, compran los sumos colectivamente, le va a salir mucho y estandarizan precios, o sea, que no sea que el de la vuelta vendió mil pesos más o 500 pesos más por debajo, entonces eso afecta ya el propio consumo. El estudio giró en torno a variables de costo, como el carbón, la mantequilla, el maíz, el queso y todos los insumos requeridos. Una vez analicen los datos con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, los asociados se pondrán de acuerdo para vender las arepas a un mismo precio. En base a ese estudio, entonces estamos generando unas propuestas y unas inquietudes entre todos los de la asociación, para que tengamos más sentido de pertenencia, nos unifiquemos más y estandaricemos todos los precios de la arepa, de sus derivados, de arepa con mantequilla, arepa con queso, con chorizo, bueno, y todos los derivados de la arepa en sí. A Sopro Coma se constituyó para hacer realidad varios sueños, entre ellos que las arepas que se venden en Armenia sean reconocidas por su calidad de estándar, por la uniformidad e inocuidad de los expendedores. Sin embargo, las iniciativas no se quedan allí, ya hay planes en ejecución mucho más ambiciosos. Con el DPS se están haciendo unos estudios también y se hizo un proyecto, se presentó un proyecto para nosotros poner unos proyectos pilotos, que estos se basan en unas microempresas con una serie de maquinaria en acero inoxidable, para generar, fuera de que vamos a generar empleo, generamos nosotros mismos producir la masa, cocinar el maíz y venderla muchísimo más barata a todas las personas de la asociación. En los dos años que lleva a Sopro Coma de constituida, los integrantes han recibido apoyo institucional, módulos para el asado, capacitaciones, en manipulación de alimentos, asociatividad, cooperativismo y servicio al cliente. Para ellos, el haber dado este paso, significó la transformación más importante del negocio y ya lo están viviendo. En pocos días estará completamente habilitada la avenida Centenario Oesta, importante arteria vial que comunica el sur con el norte de la ciudad por el oriente y que permite que todo el tráfico que llega de los departamentos del Valle del Cauca, del Cauca y del sur del país puedan conectar con Risaralda, con Caldas y con el norte del país. Vía que ha sido rehabilitada en un 100% gracias a los dineros recaudados en la contribución por valorización. La avenida Centenario, una de las 12 obras que serán realidad en poco tiempo, gracias al proceso de valorización. Con estos aportes y cerca de 15 mil millones de pesos en recursos propios del municipio, se construirán salones y colegios nuevos en diferentes sectores de esta capital para ampliar la cobertura, mejorar las condiciones de los alumnos que participan en el programa de jornada única escolar y generar empleo. Me llena de tanta alegría decirles que vamos a recibir cerca de 35 mil millones de pesos del desahorro del FOMPET y eso nos va a ayudar a que con el gobierno nacional y el gobierno municipal invirtamos cerca de 120 mil millones de pesos en jornada única, pero obviamente en infraestructura educativa estamos hablando de que vamos a tener cerca de 180 salones nuevos y colegios nuevos, por ejemplo entre el barrio Villa Liliana y el barrio La Patria vamos a construir un colegio de 4 mil metros cuadrados en un lote que tenemos allí, que nos lo cedió la constructora Bolívar. También vamos a construir colegios nuevos, aulas nuevas y vamos a tener cerca de 160 profesores y profesoras nuevos para perfeccionar la jornada única. Con esta destinación para la educación de la infraestructura educativa se podrá ampliar la cobertura de la jornada única escolar durante la administración del alcalde Carlos Mario Álvarez Morales para llegar a una población de 32 mil estudiantes en el año 2018. El tema del desahorro es un tema muy especial y Armenia va a ser el primer ente territorial en Colombia que va a hacer el desahorro de esta manera excepcional de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional. Va a ser el primero y va a ser urgente porque ese desahorro se va a hacer en el mes de agosto posiblemente. Ese es, digamos, como el plan que tiene el Ministerio de Hacienda que lo podamos hacer en ese momento. Ese desahorro se hace de manera directa para el Fondo de Inversiones en 20 mil millones de pesos y aspiramos que entre 10 y 100 mil millones de pesos pueda tener el señor alcalde con recursos propios administrados por el municipio, por el señor alcalde para el mejoramiento en calidad educativa y en mejores ambientes de colegios ya existentes. De forma directa se iniciará con la institución educativa Antonia Santos para avanzar en la consolidación de Armenia como ciudad con educación de calidad y contribuir al programa liderado por el presidente Juan Manuel Santos con el cual se busca que en el 2026 Colombia sea más educada. Un equipo interdisciplinario de Red Salud y las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Gobierno y Convivencia formarán parte de la unidad que se desplazará por la ciudad en un vehículo donado por la DIAN explicó el alcalde ante el Consejo de Política Social. Para atender a los habitantes de calle que se entran dentro de la categoría de los enajenados personas, seres humanos que están totalmente poseídos por la droga y lo que queremos es con la unidad de rescate social recogerlos con un psicólogo con un psicólogo social, con un enfermero y desde el enfoque de la salud mental atenderlos y trabajar de la mano con los hogares de paz. La asistencia especializada se ofrecerá en los lugares donde se les encuentra habitualmente de acuerdo con el trabajo de caracterización efectuado en todas las comunas por la Secretaría de Desarrollo Social con 456 habitantes de calle. Encontramos que en la comuna 7, en 7 puntos críticos de la ciudad encontramos el 44.3% de población habitante de calle es decir, acompañan generalmente en los sitios, en los espacios comerciales están generalmente ubicados. Encontramos que el 66% de las personas habitantes de calle superan los 5 años de habitabilidad en la calle también. El estudio reveló que el 88.6% de los consultados son hombres y el 11.4% corresponde a mujeres, con un alto porcentaje entre los 18 y los 60 años o edad productiva. Un 62% de ellos son de Armenia y otros municipios quindianos y el resto proceden del norte del Valle, Calda, Risaralda, Tolima y Cundinamarca. Nos preocupa mucho el 3.1%, encontramos niños entre los 13 y los 17 años ese porcentaje, si bien es cierto, pareciera ser mínimo o no, nos genera alarma y desde el día que encontramos esas cifras pues ya estamos trabajando con el ICBF y las comisarías de familia del municipio. La estrategia de atención a esta población a corto, mediano y largo plazo está diseñada en cuatro fases, atención humanitaria inmediata, tránsito a la esperanza con asistencia a adultos mayores en el centro vida público, consolidando la esperanza para ofrecer tratamiento a quienes consumen sustancias psicoactivas y el compromiso a la esperanza orientado desde la Secretaría de Desarrollo Económico para propiciar la reinserción laboral. Hoy hemos venido a Villa Cristina, las tres mujeres que manejamos lo social en la alcaldía, venimos con la doctora Liliana Valencia, con la doctora Mayden Rocio y por supuesto conmigo para ofrecerles un rato de esparcimiento a las mujeres que se encuentran aquí recluidas, les traemos un refrigerio, les traemos un cantante para que les entretenga, también les traemos elementos de aseo y ropa interior. Esta cárcel a nivel nacional es la única cárcel que es, pues que somos visitadas por entidades que se acuerdan de nosotros, como por ejemplo la alcaldía siempre nos tiene presentes a nosotros. Es excelente porque de todas maneras somos una población vulnerable y aquí pues es un rato de esparcimiento que nos ofrece. Es muy rico poder darles una tarta de entretenimiento y poderles dar un kit que aunque es muy poco uno quisiera darles más, son cosas que ellas necesitan día a día. Hay personas que no nos llegan a visitar y esto nos sirve de mucho para nosotras. Excelente, muy bonito el regalo, muy excelente la actividad, muy bacano el cantante, todo estuvo muy bonito. Gracias, Dios los bendiga. Si no que lo hacen sentir muy bien y lo hacen olvidar a uno en un instante que está en este lugar. Vamos a seguir viniendo con muchos de los proyectos sociales que manejamos en la alcaldía, vamos a seguir viniendo. Hoy la gestora social nos trajo también un importante mensaje y es desde este reclusorio de mujeres decirles sí a la paz, decirles al gobierno nacional, decirle a las FARC que desde la administración municipal estamos muy comprometidos con todo lo que se nos viene en materia de posconflicto porque queremos la paz y en espacios como este queremos construir la paz. Más de 400 hombres y mujeres distribuidos en tres turnos de ocho horas preparan su trabajo en los 31 cuadrantes de esta capital bajo la dirección del mayor Eduard Laverde. Desde la estación Armenia el trabajo policial es más dinámico y efectivo. Ha sido de gran apoyo, nos ha permitido contar con mayor acercamiento con la comunidad, con los presidentes de junta, hemos hecho las reuniones propias aquí en nuestra sede, en nuestras instalaciones, para mirar y verificar los problemas reales que tienen cada una de las comunes. Esta nueva dependencia construida durante la administración anterior con apoyo financiero del Ministerio del Interior se ha convertido en el Centro de Resolución de Conflictos Barriales, explicó el oficial. Con nuestro grupo de prevención propio aquí a la estación Armenia y con nuestra oficina de atención al ciudadano hemos llegado al punto real de estos problemas de convivencia. Es así que son citados acá las instalaciones donde los escuchamos, conciliamos con algunas de ellas para llegar a un mejor acuerdo y consolidar los problemas que tienen allá en su barrio. Para lograr este objetivo al interior de la institución se implementa el plan CEA, Saludar, Escuchar y Actuar, que forma parte de los siete focos establecidos para el buen ejercicio de la labor diaria de los uniformados. Que nos permite que el policía llegue, como lo he manifestado, llegue directamente al ciudadano, a la comunidad, mire sus problemas de convivencia y sean solucionados oportunamente sin tener que llegar a los extremos de violencia. En esta misma línea está el foco vivir el humanismo, que se convierte en la conciencia del valor de la vida y del respeto de la persona, para que los policías defiendan los derechos humanos en todas las áreas de su desempeño. Para hacer realidad el sueño de hacer de Armenia la ciudad más limpia del país, se realizó en el Parque Sucre de la Ciudad Milagro una nueva brigada de aseo, liderada por empresas públicas de Armenia, en consonancia con el espíritu cívico que quiere revivir en los armenios el alcalde capitalino Carlos Mario Álvarez Morales. Se viene llevando a cabo este tipo de ejercicios, además en diferentes barrios de la ciudad. Tres o cuatro veces por semana se realiza una brigada de aseo que incluye una recolección a domicilio de elementos, que no recibe el carro recolector, como colchonetas, muebles, entre otros. Durante la jornada, un grupo de escobitas limpian las calles del sector y otros cortan el césped. Así se logra que los vecinos sientan el ejercicio como propio y hagan su mejor esfuerzo para dejar el barrio como EPA se los entrega luego de un trabajo que dura cuatro horas. Que evitemos sacar los perros y no traer con qué recoger el popo de ellos, que mantengamos todo limpio, nada de arrojar chicle ni nada de basura al suelo. Mantengan las calles bien limpias porque los pececitos están muriendo y los animalitos. En esta ocasión, y por iniciativa del mandatario de los armenios, el lugar elegido fue el Parque Sur. Durante toda la tarde, una cuadrilla de escobillas despegó chicles, lavaron, barrieron y embellecieron los jardines del sector. Que se concienticen que la ciudad más limpia no es la que más se barra y no la que menos se ensucia. Julio César Escobar Posada, gerente de EPA, recordó que ya está en marcha la adquisición de un nuevo carro recolector y de tres motocarros para recolección domiciliaria en el centro a restaurantes y locales comerciales que no pueden sacar la basura a las 7 pm y que ya están censados. Nosotros estamos dentro de las estrategias que tenemos para volver a Armenia, la ciudad más limpia, están las brigadas de aseo. Hemos venido haciendo aproximadamente de 3 a 4 brigadas de aseo cada semana por solicitud de la misma comunidad. Donde la comunidad solicita que se haga esta brigada, nosotros llegamos con contenedores para que las personas saquen, como se dice vulgarmente, hasta el diablo de la casa, colchones, todos esos productos o objetos que no utilizan y que no pueden ser recogidos por el camión recolector normalmente. Entonces es la oportunidad para que ellos lo saquen en ese momento. También llegamos con todo lo que tiene que ver con escobitas, corte de césped y hacemos una limpieza general del barrio. Lo que queremos es que la gente se empodere, que como participa de esta jornada de aseo, pues ya va a querer ver su barrio bonito en el tiempo. Entonces ya no va a permitir que las personas ensucien el barrio al poco tiempo. También las estamos haciendo ya en lugares públicos. Hoy lo estamos haciendo acá en el Parque Sucre, donde llegamos con escobitas para limpiar el parque. Hacemos todo el tema de limpieza de chicles, que tanto se pegan en las baldosas, lavado con agua y cepillo de alguna parte del parque y dejamos totalmente el parque limpio. También aseguró que en pocos días se instalarán 700 canecas de basura para que los ciudadanos contribuyan al embellecimiento de las calles de Armenia. Nos despedimos de esta media hora informativa, esta media hora de buenas noticias que produce la administración municipal en cabeza del doctor Carlos Mario Álvarez Morales y su equipo de gobierno con una invitación. Le recordamos que hasta el próximo 30 de junio tiene un descuento del 10% si paga el predial o un 15% de descuento si paga de contado su contribución de valorización. Entre sus aportes, los de todos y las ideas del gobierno municipal, hacemos de Armenia más ciudad. ¡Gracias!